Como saben, estamos intentando hablar de la Semana Santa en este contigo durante las últimas semanas, pero desde el prisma de la juventud, esa cantera que tienen todas las cofradías. Sí, claro, el martes pasado estuvimos con los blancos, este jueves estamos con los azules. Y tenemos aquí a un exponente que es difícil que más de uno no lo conozca, Adrián Páez. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, tú eres, además de viejo amigo, amigo de la casa, azul. ¿Cuánto de azul eres? Hombre, yo pienso que bastante. Y de los jóvenes azules. Sí, sí. Muy bien, estábamos hablando fuera de cámara, esta es mi ignorancia acerca del tema que tú me has aclarado, hablaba anteriormente que los blancos tienen su asociación juvenil del paso blanco, pero en el caso de los azules, no sois asociación, sois jóvenes azules. Claro, es como si fuera parte, por supuesto, parte de la hermandad, pero que está integrada en lo que es la organización de la hermandad, en la junta directiva y un representante. Dentro del organigrama, ¿no? Claro, que el que hace, digamos, de puente entre lo que es la junta y la juventud del paso, que también puede estar repartida en las distintas comisiones. Sois aproximadamente 250 los jóvenes que formáis parte de esa rama. ¿Algún requisito para formar parte de ese equipo? ¿Qué va? Porque, por supuesto, se intenta además que la gente se integre y que entre al paso porque al final siempre decimos lo mismo, pero es que es verdad. La juventud es el futuro y hay que ir formando a esa gente para que dentro de unos años seamos capaces de llevar a cabo esta Semana Santa, que sabemos que es tan especial. Ese número 250 ya no es Jóvenes Azules lo que es la gente que está participando, tenemos muchísimas actividades, sino que también englobamos a gente que está en banda, gente que está ahora mismo en comisiones como Casa del Paso, que la gente se encarga de la armadura, todos esos aperos que llevan los personajes de la procesión. Hay un equipo de más de 100 personas, si no me equivoco, de niños muy, muy, muy pequeños, se llaman los Super Blue. ¿Los Super Blue? Sí. ¡Qué grande! Y que se dedican a eso, a las tareas que siempre se han dedicado los más jóvenes, a limpiar los cascos, a limpiar todo eso, a ordenar sandalias y demás, una tarea muy, muy necesaria y que están haciendo ellos. Entonces, integrando a toda esa gente junto con la gente que formamos Jóvenes Azules y aparte los que estamos repartidos en las comisiones, pues sí, podemos hablar de algo más de 250, 300, dentro de lo que es el paso. Pues precisamente, más allá de los Super Blue, que son determinantes, son las omiguitas que van colocándolo todo. Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿Qué relación tenéis vosotros directamente con la cofradía, con ese trabajo que se hace, sobre todo de cara a la Semana Santa, que es tan importante? Sí, pues como te he dicho, Jóvenes Azules organiza actividades durante todo el año que, bueno, tratan sobre distintos aspectos. Tenemos actividades en Navidad, tenemos este año, por ejemplo, hicimos la primera Castañeda Solidaria en la fecha de San Clemente y en Semana Santa más bien lo que hacemos es como integrantes cada uno de la comisión. Yo, por ejemplo, soy parte del Museo de San Francisco, hay gente en carro, en caballo, en Casa del Paso, y formamos parte de esas comisiones. Entonces, por así decirlo, la actividad se concentra más en el resto del año, manteniendo esa labor del paso viva durante el resto del año, que no sé más, la procesión de papel, por ejemplo, es el ejemplo más vivo de esto. Es decir, que dentro de las pruebas comisiones, donde están los adultos, los veteranos, también estáis los jóvenes. Claro, y eso me parece que es uno de los valores más grandes que tiene el paso, el poder integrar en las mismas tareas a gente de distintas generaciones, porque al final sí es verdad que es importante que la juventud tenga un organismo o alguien a quien referirse en su condición de joven, pero también que seamos capaces de ir recogiendo ese saber en cuanto a las cosas cotidianas del paso, que ya tal vez no sean propias de los jóvenes, sino que es parte de la labor, como digo, cotidiana del paso, y que hay que seguir llevando a cabo. En este caso, tú formas parte de la comisión del museo. Estás ahí. ¿Te gustaría arrancarte con otra faceta, con otro palo en algún momento? Sí, bueno, yo soy parte de la comisión del museo, Museo Azul de la Semana Santa, también de la de San Francisco, se dedica a estandartes, banderas, nazarenos y demás. Y luego también lo guías, que es una parte muy importante, también muy ligada al museo y a la iglesia, que nos dedicamos a eso, a enseñar durante todo el año en el museo y durante la Semana Santa también en la iglesia, el patrimonio que tiene el paso azul, y que también me parece que es una labor muy importante de cara a poder divulgar lo que es nuestra Semana Santa, a la gente que viene de fuera, y también un poco a los propios lorquinos. Bueno, seguro que ustedes cuando hayan visto a Adrián, muchos lo conocerán en persona, por haber pasado también por este estudio de Comarcal durante mucho tiempo, además aquí a mi lado, pero también por ser la voz que relató la Semana Santa el año pasado. Sí, el viernes santo pasado. Sin ir más lejos, ¿este año qué? Este año estamos viendo. Ah, quién sabe. No, pero bueno, siempre intentamos repartirnos, porque la gente que estamos dentro de los guías, del museo y demás, pues precisamente por eso, por ser los que nos encargamos durante el año de contar a la gente en el museo, pues de repartirnos un poco la transmisión de las procesiones, claro. Bueno, es una labor de todos, hablando precisamente de cómo promocionar, enseñar la Semana Santa a las nuevas generaciones, no precisamente de las cofradías, sino los ciudadanos de a pie, estáis llevando a cabo una labor que también hacen otras cofradías, pero ahora mismo, de hecho, creo que hoy mismo se estaba enseñando en las aulas, vestidos incluso de, ataviados con cualquier tipo de traje de la procesión. ¿Vais a las aulas a contarles a los niños qué es la Semana Santa, los caballos? Esto de las visitas a los colegios es algo de lo que se encarga Guía Azul, que es un grupo también de gente joven que lleva bastantes años de vida, son 18 ya los que tienen Guía Azul, llevamos cinco de ellos asistiendo a la aula y enseñando a los más pequeños los distintos vericuetos de nuestra Semana Santa, la historia de la Semana Santa y sus características, el bordado, los caballos y demás. Lo que decía esto de ese personaje vestido es algo que nos interesa muchísimo, porque claro, cuando tú vas a un aula a enseñarle a alguien qué es la Semana Santa, interesa también mucho contarle qué personajes aparecen. Nosotros solemos llevar un personaje vestido de egipcio para contar la importancia de la civilización egipcio en nuestros desfiles y además para enseñar el bordado, porque como sabemos, los personajes de la Semana Santa suelen llevar esos trajes, esos vestidos bordados y nosotros utilizamos ese bordado para explicar, además del personaje, la labor del bordado que sabemos todos que es tan importante. El arte del bordado, claro que sí. Y cómo les explicáis las civilizaciones a los niños, es algo muy complejo de entender, hay que dedicarle tiempo. ¿Tenéis alguna estrategia educativa, didáctica? Claro, también lo hacemos en distintos niveles. Entonces, para nosotros también es curioso ver cómo nos desenvolvemos, no es lo mismo, por supuesto, en cursos como primero, de primero a tercero de primaria, que ya en cuarto, quinto y sexto. Entonces, tenemos también distintos materiales preparados, actividades, juegos y demás, para hacerlo más didáctico, más fácil y también para ver un poco, según se aburren, según les vea interesado, pues para ir animando la charla. Es bastante complicado explicar la génesis y el desarrollo de nuestra Semana Santa, pero nosotros también, aparte de hacerlo, de explicar esa labor divulgativa que la propia Semana Santa tenía en su origen, queremos explicar qué en nuestros días, qué importancia tiene para Lorca y por eso, además de hablar de nosotros, del Paso Azul, que lo hacemos, hablamos de todas las cofradías. A mí me parece un acierto y es que damos una visión completa de lo que es la Semana Santa y se la ofrecemos a los más pequeños, que son al final los que tienen que estar interesados. Claro, y que al final la rivalidad existe, pero dentro del respeto y de la paz entre todos y es lo que tiene ese punto de magia. Bueno, 800 niños van a recibir esas enseñanzas de estos guías y van a estar todos seguros, deseosos de que llegue la Semana Santa. Otra cosa que estáis ahí y que tenéis siempre entre manos, precisamente los jóvenes, es esa procesión de papel que permite que la Semana Santa no termine cuando llega el Domingo de Resurrección, sino que en mayo tenemos otra. Claro, para nosotros es estirar un poco ese trabajo. La procesión de papel siempre ha sido muy importante y de hecho este año estamos celebrando el vigésimo aniversario de la recuperación de la procesión de papel. se celebró el viernes 15 un coloquio con la gente que en aquellos años animó la recuperación de la procesión de papel en el Paso Azul y la verdad es que fue bastante emotivo el ver cómo la gente se animó a formar parte de ese proyecto, de esa recuperación de la procesión y de cómo ha ido creciendo porque es evidente que esa procesión del año 99 pues no es la misma que la de este año que por cierto se va a celebrar apenas dos semanas después del Domingo de Resurrección. Sabemos que cae muy tarde la Semana Santa. ¿Y cómo van esos preparativos? También suceden esas cosas que suceden en la Semana Santa veterana, la de los grandes que siempre hay estrenos, sorpresas, el personaje tal, el personaje cual. Claro, totalmente. Además, si siempre nos toca correr este año un poquito más. Pero sí, y aparte eso es una de las cosas que yo creo personalmente que le dan emoción. Viene la Semana Santa que tenemos ahora dentro de un par de semanas viene la de papel. Me parece que que es bastante curioso y que también nos va formando un poco en lo que es la realidad, la procesión. ¿Algún adelanto de qué puede pasar en la Semana Santa de Papel en la procesión de papel? Pues de momento no puedo decirlo pero bueno, seguro, seguro que habrá. Hay alguna cosica, ¿no? Seguro, seguro. Alguna cosica. Bueno, y también se lo pregunté a los jóvenes blancos qué relación tenéis con el resto de cofradías os tenéis que organizar igual que se organizan los mayores para sacar adelante una procesión. hay que cumplir no sé si en vuestro caso unos tiempos pero si un orden hay que ponerse de acuerdo. Claro, se intenta siempre respetar por ejemplo lo que es la procesión de papel el orden del Viernes Santo pero sí que es verdad que hay por supuesto una coordinación entre las distintas cofradías para que eso se lleve a buen puerto siempre por ejemplo destacar el premio que le han dado a la procesión de papel en conjunto a las cofradías que participan de ella de juventud participativa en noviembre del año pasado en Murcia. Sí, sí, además es que por eso mismo porque lo que hacéis es convocar a un montón de gente es llamativo porque se echa la gente a la calle para ver la procesión de papel. Es convocar y hacer escuela para mí aparte el mismo emplazamiento es bastante emblemático sabemos que las procesiones de Semana Santa antiguamente transcurrían por la calle Corredera y a mí me parece bastante emotivo que lo que en su día será el presente de la Semana Santa hoy es el futuro siga transcurriendo por esas calles del casco antiguo de la ciudad para mí esa es una de las cosas que hacen que la procesión de papel sea muy muy importante el que sea valedora del futuro de nuestra Semana Santa en tanto va formando a los niños a ser portapasos abanderados nazarenos estandarte y a mí aparte particularmente pues claro son esas cosas que te dan oportunidad de participar en el paso de ver la gente cómo responde y siempre es muy muy gratificante ¿También tenéis comisiones para llevar a cabo esta procesión de papel? Claro por supuesto lo que es la organización pues algo más sencilla porque bueno todos sabemos lo que es la oceánica complicación de la procesión pero la procesión de papel claro cada uno se encarga de una cosa y es muy curioso porque claro por ejemplo los que solemos estar en la iglesia nos solemos encargar de escandarte de los tronos la gente que está día a día en casa del paso se encarga de eso de los caballos de los mantos pero al final sí que nos juntamos todos porque es también formar parte todos juntos del mismo proyecto la misma ilusión bueno Adrián bueno Adrián esto va a pasar en mayo pero la semana santa la tenemos ya estamos ya estamos ya la tenemos aquí estamos todos muy ilusionados sobre todo los que más disfrutamos de estas fechas el domingo ya tenemos el anuncio cuéntanos por la mañana que va a pasar para aquel que no lo sepa todavía pues a las 12 y media sale el anuncio de la casa de las cariátides que es la en la calle Nogalte se pondrán las banderas de los balcones como todos los años aparecerá la agrupación y bueno se recorrerán las calles de Lorca animando a los azules a formar parte de esa nueva semana santa y eso anunciando que el paso azul al final por supuesto sale imagínate que no pasara imagínate imagínate que no pasara bueno cuando dice la agrupación dice la banda del paso azul que es imprescindible de hecho por supuesto acaba también de cumplir el aniversario y hacía un concierto el pasado domingo sí hace 10 años que se fundó la agrupación musical más de dolorosa ya no la banda el paso azul siempre ha tenido una banda de música las caretas sabemos que es el himno desde los principios del siglo XX y la agrupación nació en 2009 precisamente por eso desde 2001 2005 y 2007 se incorporaron los tronos en andas y claro había una necesidad de una agrupación musical con un mayor empaque digamos para acompañar esos cortejos de tronos en andas a ese respecto pues nació la agrupación en 2009 y ha ido desarrollándose durante estos 10 años el domingo pasado tuvimos un concierto en que se tocaron por supuesto el himno de la virgen las caretas y demás y también otras piezas que han formado parte del repertorio de la agrupación bueno también además esta agrupación musical tiene su punto solidario de hecho el paso azul hace muchas cosas solidarias y responsabilidad con el pueblo y por la tarde el mismo domingo por la mañana se anuncia por la tarde concierto en el teatro a beneficio de APATLOR de la Asociación de Padres de Atención Temprana muy bien bueno por la tarde a las 7 de la tarde tengo entendido y a partir de ahí esto es un no parar totalmente ¿qué pasa durante la próxima semana? claro decir que el sábado es la misa en honor al Cristo de la Buena Muerte el sábado pasado tuvimos la misa en honor al Cristo de la Conocción de Espina siempre se hace en esta do eucaristía antes de la Semana Santa y el jueves que viene empezamos con las misas del Sestenario la Setena como la conocemos nosotros una serie de 7 misas que se realizan siempre antes del Viernes de Dolores claro todos los días hasta el Viernes de Dolores hasta el Viernes de Dolores en realidad termina en el miércoles el jueves la Serenata y el Viernes de Dolores ya el santo de la Virgen bueno la Serenata Serenata jueves 12 de la noche sí enfrente bueno en el atrio de la iglesia de San Francisco cientos de azules la verdad es que es un momento muy muy emocionante es ser consciente otra vez de que estamos aquí de que estamos con ella porque al final no perder ese sentimiento de estar con ella de ir a felicitarla de que es su día y que esto empieza al final nosotros los azules pues tenemos esa responsabilidad ¿no? de empezar la Semana Santa y hacerlo por todo lo alto siempre siempre a mí me parece que la Serenata es el mejor punto de partida que puede tener una Semana Santa hombre desde luego para un azul que va a decir un azul que va a decir un azul y bienes de dolores ya sabemos que es un día grandioso para vosotros sale vuestra virgen pero además el cortejo tiene mucho que enseñar alguna sorpresa nos vamos a llevar sabemos algo lo tienen escondido los jefes hasta el último momento que de haberlo tampoco te lo podría contar sí pero bueno decirme si puede haber alguna sorpresa aún así el bienes de dolores siempre es una procesión que se caracteriza precisamente por enseñar las mayores joyas del bordado que tiene el paso azul que es precisamente el cortejo de la Virgen el estandarte del reflejo San Juan y la Magdalena el ángel velado el propio manto de la Virgen que son por cierto bien de interés cultural y que es precisamente lo que caracteriza junto a la asociación que va vestida de mantilla delante de la Virgen esa procesión del bienes de dolores bueno pues nada te deseamos que lo disfrutes muchísimo tú todos los azules los blancos los encarnados los morados todos vamos a estar allí para disfrutar de esa primera procesión de la Semana Santa un placer tenerte aquí como azul y como joven azul pues nada encantado bueno pues ya ven que intentamos tenerlos aquí a todos el próximo martes tendremos a los jóvenes del paso encarnado así que no se lo pierdan nosotros hacemos un pequeño descanso en este contigo avanzamos un poquito más en unos minutitos contigo no se lo pierdan 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 no se lo pierdan